Este viernes voy a estar ahí presentando música casera, que es un puñadito ahí de canciones, renovando y reinterpretando canciones del primer disco que grabé hace unos años que se llama Al Aire, y bueno, con una vueltita de tuerca en el sonido, acompañado en formato trío por Fabio en percusión y Lisandro en guitarra eléctrica, estamos ahí condimentando estas canciones, así son todas composiciones propias, desde la música y la letra, y bueno, vamos a estar ahí muy contentos de compartir el música casera ahí en el Leonardo Fabio, que es un lugar súper lindo para tocar, el cual quiero mucho así, y es como significativo porque hace muy poquito que me he ido a vivir acá al norte cordobés, así que volver a Río Cuarto ahí con esta propuesta es fantástico para mí. En esto de música casera tiene como una idea conceptual de revalorizar lo casero, lo que surge desde la casa, desde el cotidiano, y bueno, en mi caso particular, el Siku como instrumento me ha abierto un montón de puertas y me ha brindado hermanos así, y hermanas de la vida, entonces también el viernes voy a estar acompañado por Cancaña Sicuris, que es una banda de Sicuris que desde hace 12 años que suena en Río Cuarto, a la cual pertenezco, y por eso es como parte fundamental de la vida el instrumento y el grupo de gente que uno se va encontrando vinculado con el instrumento y con la cultura. Dijiste que tu música tiene condimentos, ¿podés encajarla en algún género en particular? Básicamente son canciones, son canciones con aires folclóricos, porque por ahí está el ritmo de un gato, de una chacarera, pero no tiene la forma en cuanto a poder representarla en una danza, digamos. Entonces por eso digo que son aires folclóricos. Y lo que está buenísimo es que ahora con este nuevo formato así de trío, intentamos explorar como sonidos, digamos, por ahí desde el ritmo, pero con sonidos que por ahí no tienen que ver con lo regional, digamos, que uno se imagina en cuanto le dicen folclore, digamos, que se encasilla por ahí en una guitarra, un bombo, sino que hay un montón de sonoridades que estamos explorando y que nos estamos como sintiendo cómodos y de a poquito ir metiéndolas, digamos. Gracias. 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 Gracias.